Ha sido presentado a los vecinos de la actualización de ese avance del Plan de Ordenación Urbana que va a posibilitar el desarrollo de Orduya en el futuro, que marcará ese camino en el desarrollo económico y social. Y desde luego es un hito importante para esta legislatura porque el actual Plan General de Ordenación Urbana data del año 85, con lo cual el equipo de gobierno mantiene su compromiso firme de llevar adelante el Plan General de Ordenación Urbana a lo largo de esta legislatura. Se trata de un paso muy importante y vital para el crecimiento sostenible del municipio. De fin, da un importante impulso al crecimiento de las áreas residenciales y también de las destinadas a actividades económicas. La mejora de las zonas hasta ahora no urbanizables será una máxima para mejorar zonas de protección medioambiental y forestal y para mejorar zonas verdes y de esparcimiento. La introducción de criterios de sostenibilidad está muy presente en este nuevo PGU y en puntos como preservación y mantenimiento del medioambiente, fomento, acceso y disfrute de zonas de dotación como zonas verdes y equipamiento y la sostenibilidad en la construcción. La integración de los barrios Cometiordi y Urioste con el centro del pueblo con nuevas promociones y urbanización es de vital importancia para este nuevo Plan General. La idea que tenemos es unir, por ejemplo, la zona de una promoción importante que queremos potenciarla es continuar la acera que viene de la llana y conectarla con la avenida El Minero a la altura del IES. Esa es una zona que queríamos trabajar y hemos buscado las herramientas para poder tener una promoción o unas promociones. Creo que hay bandos unidades en las cuales va a tener que haber unas aceras que son unas aceras amables y porque es una zona llana que ya no es complicado y bueno, ya tenemos una zona también de paseo que la gente usa bastante y podríamos tener ya unas aceras más amables para la ciudadanía. Necesitábamos unir los barrios, en este caso de Urioste, también la parte de Nocedal. Queremos también mejorar los accesos, sobre todo peatonales, y que no sean dos barrios que estén tan aislados, con núcleos muy importantes. En este caso va a vivienda colectiva. ¿Vivienda colectiva? Sí. ¿En los sitios? Sí. Que luego puede ser mixta, que eso es lo que tenemos que marcar ahora. La intención, que sea colectiva y que sea vivienda, pues que también haya vivienda tanto de protección, para que haya, nosotros, la vivienda de protección para la ciudadanía es importante, pero también queremos tener viviendas libres de calidad, o sea, que también la gente pueda tener una vivienda más grande, que tengamos las dos acciones o las tres opciones, porque cada día hay nuevas opciones. ¿Pero eso está por definir ahora a medida que se va a ir desarrollando el precio? Eso es, o sea, de ahora del avance a la aprobación inicial, ahora es donde se van a marcar las unidades, en el plan lo puedes ver, hay unas unidades que te van marcando, la dos, la tres, la cuatro, las unidades económicas, tienen unos números y son unas manchas. La mancha te marca una edificabilidad, que son intenciones, y luego a partir de ahí hay que trabajar en alturas, en volúmenes, eso ya es otro trabajo que es el que tenemos que hacer ahora. Entonces, en este momento, cuando ya la ciudadanía sabe que se van a hacer esas promociones, los propietarios de los terrenos son los que habitualmente vienen a hacer las consultas. Luego hay gente que ve a hacer aportaciones, que también agradecemos a nivel global. Pero bueno, luego vienen, pero a todos los pueblos pasa lo mismo, viene gente interesada en sus terrenos y ¿qué puede hacer? Claro, no puedes hacer igual no es hacer un chalé que hacerte un bloque de 20 viviendas. No es lo mismo. Y luego, claro, con los estándares que marca el Gobierno de Vasco también, pues tener en cuenta qué tipo de, o sea, cuántas viviendas son de protección, cuántas son libres. Entonces, en nuevos desarrollos son 75% de protección y 25 libres, y en las que ya están urbanas son 60 libres, 20 y 20, 20 tasadas, 20 libres. O sea, todo eso es lo que tenemos que ir definiendo, que eso es un trabajo bastante ya potente. O sea, la fase más importante es la de ahora. Al final, se está hablando de intenciones de desarrollo sobremante, quiere decir que luego hay que pormenorizar por dónde, cómo y demás. Quiere decir que sea apresurarnos o avanzar, decir, oye, el tráfico saldrá por aquí. No, no, habrá que hacer un estudio. Hay una necesidad real de actuar. En el ámbito de la vivienda, desde luego, hay necesidad, y en el desarrollo con lo que marque las DOT y demás, pero estamos en una fase previa todavía, más allá de las zonas. Entonces, es decir, no, quiero decir que es una fase previa, y por eso, en base a lo que ha marcado en esa actualización del avance, es el que, de alguna forma, que luego marcará. Pero eso no quiere decir que, no comenta, tenga que ir un vial por aquí o no. Estamos hablando de un plan general de que hace 40 años, que estamos en la actualidad con algunos planes especiales, pero lo demás es el que nos rige, con lo cual estamos hablando en un futuro que esperemos que se desarrolle en los menos, si se aprueba, que luego no está de 40 años en actualizarse, pero para que veáis un poco los plazos de ejecución en ese ámbito. Nos queremos incidir, de nuevo, en el tema de la participación. Es muy importante que este plan participe el máximo número de asociaciones y personas posible, y os recordamos las tres vías, que es vía web, para la consulta, y luego va a estar aquí también, en formato papel, en el AOC, durante los dos meses, ya también que se puede consultar, y además la cita previa con el equipo redactor de plan general para que la gente haga sus aportaciones, alegaciones no, porque la alegación ya es para la inicial, son aportaciones y consultas para los desarrollos que va a haber, y entonces la gente tiene esas tres vías.